Ellos, mis hermanas, te la han polioletico y el caballo. Y también la ropa. No hay ninguna duda, a la luz, porque cuando hemos ido a punto a la noche, el caballo es el Es linda. 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 Pero él es muy atento, muy suave, muy sencilla. Y si tú lo trabajas de esta forma, de vez en cuando lo podéis las dos, hacer de esta forma sin silla o con un...